Tío García Dice que se le dio y que hoy no le importa nada Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama Y se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, aunque yo se amendoble, ya se va pa' mi cama Pero me tiene dando vueltas detrás de ti, yo loco por pillarte, tú nada de nada, pide otra botella, vámonos aquí, déjate llevar, yo sé dónde irla pa' salvar bajo la luna frente al mar Sentí tu fénesis y pensar que bailando desconocí, pero te dame una noche y me quesí, deje cotizarte, no te hagas así Por ti yo me bajo, me busco un trabajo, tenía una baby, la mandé pa'l carajo Es que ella me tiene envuelto, no quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo, si se ponen bruto, yo mismo lo trabao, Chulita no tiene dueño, me tiene envuelto, yo guito eso y me llevo quien me trajo Si tú la viera como ella se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, me gustan los mayores, se va pa' mi cama Que ella no creen amarre, suelta como abete, me besa tan dulce que ella me dio diabetes Quiero ser un avión, y tú me aeropuerto, yo viajo en el mundo, aterrizale en tu cuerpo Y yo me bajo, me busco un trabajo, tenía una baby, la mandé pa'l carajo Es que ella me tiene envuelto, no quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo, si se ponen bruto, yo mismo lo trabao, Chulita no tiene dueño, me tiene envuelto, yo guito eso y me llevo quien me trajo Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, me gustan los mayores, se va pa' mi casa Dile a lo nene, I'm back Neo García, flow la movie Worldwide recognized as the king